Con el propósito de lograr el aprendizaje y formación en valores, previniendo la delincuencia y apoyar a la superación, la Alcaldía Municipal de Santa Ana abre las puertas a sus diferentes talleres. La gente tiene la opción de venir a capacitarse en los talleres de sastrería, corte y confección, computación, máquinas industriales, cosmetología, publicidad gráfica, publicidad comercial, artesanía y manualidades, inglés. Para este año, las instalaciones donde brindan el aprendizaje dispondrán de un nuevo taller. Los requisitos para el aprendizaje de ellos están al alcance de los jóvenes, solo deben tener el interés en formarse hacia el futuro. Van a estar orientados a la prevención de la violencia y van a estar allá por los meses de octubre, por los meses de diciembre, esos talleres y van a estar orientados justamente para el sector juvenil. Otros talleres, otras actividades que vamos a realizar durante el año son cursos de verano para niños, una modalidad nueva para este año y es que al salir ellos de clase, nosotros ya vamos a estar listos para recibirles con cursos de verano. Y tenemos otra alternativa, un taller pro adulto mayor, estamos abriendo una modalidad también de capacitación para adultos mayores, para que vengan acá, se capaciten y puedan entre ellos también tener un espacio de compartir. El 25 de enero, 127 jóvenes estarán graduándose de los cursos finalizados el año anterior, algo que llena de entusiasmo a quienes están por matricularse. Pues me gustaría tener algo más en mi currículo que representara un poco más de importancia. ¿Y qué es lo que te llama la atención? ¿Qué tipo de talleres? Pues me gustaría la computación y el inglés. Nuevamente, generar espacio de convivencia, aprendizaje de valores y de conocimiento es lo que proponen autoridades encargadas de los talleres, esperando que más jóvenes dispongan en matricularse para este año. Imágenes de Jaime Gómez, Mario Ruano, ATV Noticias.